Desde hace ya varios años se sabe que el cáncer es como una enfermedad genética, ¿no? Pero a pesar de eso no se conocen muy bien todos los genes involucrados ni digamos que su alteración, que es lo que produce en una célula que es normal, que se vuelva maligna, ¿no? Entonces, pues cuando empecé la neurocirugía a mí siempre me ha interesado mucho el tema y la investigación y la oncología es como un enigma todavía en el que hay mucho que investigar, ¿sí? Y que es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y digamos no tenemos una cura todavía para los diferentes tipos de cánceres que hay. Entonces, desde que empecé mi primer año de especialización entré en un grupo de investigación en el hospital donde estaba haciendo la residencia y casualmente pues pude empezar a investigar en gliolastoma multiforme, ¿sí? Es un tumor bastante maligno, afortunadamente es muy raro, afortunadamente no es un tumor frecuente pues porque digamos la mortalidad es cercana al 100% en pocos meses, digamoslo así. Tiene una supervivencia media de aproximadamente 16 meses nada más. Entonces, pues digamos que como en ese afán que uno tiene como por encontrar una explicación a por qué es esto tan maligno, pues empecé a investigar en los genes del gliolastoma, ¿sí? En este grupo de investigación ya habían estudiado unos tipos de genes previamente en cáncer de páncreas y fue los que yo cogí para mi estudio, pues que nunca antes habían sido investigados en este tumor. Y ahí fuimos pues poco a poco descubriendo cosas, ¿no? Al final encontramos que es un gen que cuando se altera pues se altera la función de otros genes, o sea, actúan a nivel epigenético, se llama eso. Entonces, y que además actúan como genes supresores tumorales porque la cuestión es que ellos se alteran justo cuando se disminuye su expresión. O sea, cuando ellos no están funcionando bien es que este tumor empieza como a crecer más. Además, no estamos diciendo que son los únicos genes involucrados en ese tipo de tumor, pero sí hemos visto que su disfunción, o sea, cuando no funcionan bien, el tumor se vuelve más agresivo. Es lo que vimos hasta el momento que terminamos el estudio. Bueno, el ARN es como un tipo de gen que lleva la información del ADN, que es todo nuestro código genético, y lleva la información hacia el ribosoma para que se produzcan proteínas, ¿sí? Que son las que finalmente van a cumplir la función de esos genes en el ADN. Estas cadenas de ARN, como les dije antes, no es que se vuelvan proteínas, sino que regulan epigenéticamente el mismo ADN. Entonces, de ADN pasa al ARN, pero ellas no terminan viajando al ribosoma, sino que dentro del mismo núcleo regulan la función del ADN, ¿cierto? De hecho, la gran mayoría del ADN se ha visto que cumplen estas funciones de regulación. Entonces, cuando vimos que su alteración, digamos, en la célula de gliolastoma, no estaban funcionando bien, estaban expresándose menos, pues dijimos, vamos a ver a través de qué gen es que se promueve que esta célula maligna sea más maligna de lo que es habitualmente, ¿sí? Ya en el ingrediolastoma se han identificado varios genes anteriormente, como en otros tumores, como P53, como SOX, STAP3, pues son genes que se han ido descubriendo a través de un estudio que se está realizando, que es el atlas del genoma del cáncer, que es como el atlas del genoma del humano, pero esta vez del cáncer. Entonces, dijimos, si cogemos unas células que no tienen estos genes disminuidos y hacemos que se disminuyan, pues vamos a ver qué vías genéticas son las que se alteran en la célula de gliolastoma, ¿cierto? Porque no todos los gliolastomas tienen estos genes que estudiamos, los tienen alterados. Pero nosotros, mediante transfección, sí podemos hacer que ese gen se exprese menos en una célula de gliolastoma que no lo tenía alterado, ¿cierto? Entonces, con eso vimos que nosotros al disminuir la expresión de estas cadenas largas de ARN, se alteraba la función de P53 y de algunos genes de la familia SOX, ¿sí? Entonces, el P53 también es otro gen que es supresor tumoral y el SOX sí es un oncogen. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que cuando nosotros disminuíamos la función de estos genes reguladores de cadenas largas de ARN, el P53 también disminuía su función y el SOX aumentaba su expresión. Y esto se termina traduciendo en que esa célula tumoral se vuelva más maligna, o sea, prolifere más, migre más, ¿sí? Y forme más cúmulos de células tumorales. Y eso fue lo que descubrimos en el trabajo. No estoy diciendo que sea como la causa del gliolastoma, o sea, no es que, digamos, si restituimos esta función o prevenimos que este gen se mute, la persona no vaya a tener gliolastoma o se cubre el gliolastoma. Es un gen que hace parte dentro de la cascada de decenas de genes que están involucrados en la patogenia del gliolastoma, ¿cierto? Entonces, la función que hacen es epigenética, ¿sí? Ellos regulan la función de otros genes que sí podrían ser como la causa de, digamos, como el inicio de la patogenia del tumor, como el inicio de la oncogénesis, digámoslo así, como P53, como SOX, como MGMT, que se han visto que son, digamos, vías de señalización grandes comunes en la patogenesis de muchos tumores. Entonces, en parte sí que si uno pudiera regular la función de estos genes, serviría como parte del tratamiento del gliolastoma. Porque si nosotros logramos desarrollar un fármaco que restituyera la función de estos genes cuando está alterada, pues lograríamos que los otros genes funcionaran un poco mejor. Ya que eso pudiera llegar a curar el tumor como tal, no lo sé. Habría que hacer un estudio experimental con un fármaco para restituir esta función, ¿cierto? La verdad es que estos trabajos siempre son multidisciplinarios, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo y por más que la idea sea de una persona o sea el investigador principal en este caso que fui yo, sea la persona que lleve a cabo la mayoría de los experimentos, detrás de un trabajo de estos siempre hay muchísima gente, ¿no? Están el patólogo, que es el que analiza la muestra, el radiólogo, que es el que analiza las resonancias de los pacientes con gliolastoma. Está mucha gente del laboratorio, que son los que, digamos en mi caso que soy neurocirujano y no biólogo, pues los que me formaron, los que me entrenaron, los que ayudan en muchos pasos de laboratorio y de experimentos que hay que realizar, ¿no? Entonces, yo creo que esto, digamos en mi caso que soy neurocirujano y que no hago parte como tal de un laboratorio, sí deja como un mensaje para la gente para que siempre trabaje en equipo, ¿no? Es como la conclusión final de este trabajo y que estos trabajos de investigación siempre es muy importante que se lleven entre la parte clínica y la parte básica. Un tumor no es lo mismo desde el punto de vista de la persona que lo está tratando desde el médico ni tampoco es la misma forma como lo ve el biólogo que lo está investigando en el laboratorio, ¿cierto? Hay cosas que ninguno de ellos sabe y que sí se pueden resolver cuando se trabaja en equipo, ¿no? Eso es lo bonito de estos trabajos. No tiene cura de momento y no hay cura pues porque no se sabe en sí cómo funciona, cómo es la naturaleza del tumor, ¿no? Desde el punto de vista biológico, genético, desde el punto de vista molecular y aún así cuando se llega a saber más sobre el tema pues queda faltando como encontrar, digamos, los medicamentos que actúen sobre esas vías que uno conoce. Entonces, el aporte que hace es que no se conocía antes este tipo de genes, ¿no? Y que uno podría, digamos, buscar un fármaco que actúe sobre ellos y restituya su función, ¿sí? No es fácil eso. No es fácil porque imagínate encontrar una molécula en el mundo que actúe exactamente sobre este tipo de medicamentos. Eso pues es otro tipo de estudio que ya lo están haciendo otras personas que continuaron con esta línea, ¿cierto? Entonces, es como el aporte, pero es un granito de arena más entre este desierto tan inmenso de conocimiento que nos falta por entender, sobre todo en el gliolastoma. Digamos que ha habido avances muy importantes en otro tipo de tumores que son frecuentes y que son en los que se invierte más dinero en investigación como mama, como pulmón, ¿sí? Pero en el gliolastoma, que es un tumor tan infrecuente, pues la verdad es que no hay, digamos, mucha investigación. Sí la hay, pero no tanto como en los otros. Entonces, por eso es un tumor que todavía nos jode tanto la cabeza y es tan frustrante tratarlo porque en realidad el paciente se va en muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces, sí, digamos que a pesar de eso, pues uno tiene que mantenerse motivado no solo en la parte clínica a operar los tumores y a darle un poquito de esperanza y a la persona, sino también como resolver ese enigma que hay detrás de todo, ¿no? ¿Por qué es tan maligno? ¿Por qué a pesar de que no lo operé vuelve y sale tan rápido? ¿Por qué a pesar de que se le da quimio y radioterapia vuelve tan rápido, ¿sí? Y digamos que como neurocirujano, pues uno sí aporta algo a los pacientes en el manejo quirúrgico pero se queda uno ahí siempre como frustrado, ¿no? ¿De qué más se puede hacer? Y eso fue lo que me motivó pues a esta investigación y ese es el granito que aporta. Ojalá pudiera seguir investigando. Aquí en Colombia es un poquito más complejo la parte de investigación, hay menos recursos, hay menos laboratorios, pero bueno, entonces estoy joven todavía y espero que pueda seguir investigando en esta línea del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!